Su doblete al Barcelona en cuartos de final lo elevó de categoría. El argentino Paulo Dybala, número 21 de la Juventus y tan talentoso como el ex dorsal 10 de la Vecchia Signora Alessandro del Piero, será el peligro número uno para el Mónaco este miércoles en el partido de ida en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El partido se disputará a las 12.45 horas. En la otra serie, Real Madrid puso un pie en la final de la Champions este martes al vencer 3-0 al Atlético de Madrid con un triplete de Cristiano Ronaldo por la ida en las semifinales del torneo continental. Cristiano abrió el marcador con un remate de cabeza al minuto 10 antes de soltar un latigazo en el área al 74 para hacerse con el segundo y culminar un contraataque con un tiro desde el punto de penalti para hacer el 3-0 al 86. Y Justin Kluivert, habitual en el once titular del Ajax de Amsterdam en las últimas semanas, es a sus 17 años un fenómeno, como lo fue su padre, el legendario Patrick, y puede ser una pieza clave para su equipo en las semifinales de la Europa League frente al Lyon. El partido de ida en Amsterdam se disputará este jueves a las 10.45 horas de Guatemala.